Están tus huevos sin calar Aguanta llevar tu contraspeso No wey, aquí contraspeso lo vamos a guisear wey Necesitas peso en frente Necesitas peso en frente wey Aquí wey fue No veíamos No, no Choloy El contraspeso estaba guisear No wey, para que lado Ahora pasate Ya vete por ahi Hey Enrique que se pase hasta Caira Ahi esta mas bajito Hagan lo que quieran Pero patria Si Mira wey Mira que la ruta esta aterra Hasta la cana no le estan jugando Especio Ja 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 Dale 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 el peso esta bien ahí No te sale No te sale No te sale No te sale Los dos weyes ¿Vaya needing Vaya tú trae barra fiesta? Buenas noches See Gracias por ver el video.